Música Hey que tal gente como han estado Espero que estén bastante bastante bien Los saluda su amigo Somjack Y bueno este Adelante un poco Porque no quiero que la serie sea super larga Gente como ven Aquí estamos en la parcela Y bueno aquí he estado Sembrando uy No la regué todavía Y bueno voy a sembrar mis semillas Ya recogí un poco más para las vacas Y un poco más de caña y todo eso Y fue al nether A poner las vías que vamos a utilizar Para traer un caballo, un lobo Y animales porque Aquí ya me los peleé casi la mayoría Y bueno yo quiero unos perritos Nada más que necesito huesos Creo que tengo huesos por allá Tengo carne, tengo carne Este por ahí Y bueno Dejen termino de sembrar Ok, nada más tengo esas semillas ¿Es en serio? A ver Acá traigo más A ver Chalas Chalas papá Y bueno ahorita les voy a enseñar Todo lo que he estado haciendo Fuera de cámaras Y bueno Ya estamos en el capítulo 17 Si estamos en el capítulo 17 Gente Estamos avanzando bastante Bastante bien en la super serie Y bueno Mi meta Es llegar a 2.000 suscriptores Ahorita tengo la meta De 100 1.193 suscriptores Gente Y bueno Pido la ayuda de ustedes Para que les den like al video Si es que les gusta Que obviamente pues si lo ven Algo les ha de gustar Algo les ha de llamar la atención Gente Y Para compartir en sus redes sociales Gente Háganme el favor De ayudarme Este Poniendo ahí en su muro de face En tuiteando el video Yo que sé Lo que les guste hacer Compartan el video En sus redes sociales Gente No saben cuánta ayuda me va A hacer Cuánta ayuda Voy a recibir de parte de ustedes Si hacen eso Y voy a estar eternamente agradecidos Y les voy a decir Nos han salvado Estamos agradecidos Casi casi Bueno gente Les voy a enseñar Que he estado haciendo Ya después vengo a quitar Todos estos árboles Que me están absorbando Y bueno Vas a correr La verdad Ir corriendo Da mucha hambre Ya me di cuenta Hoy Vamos a abrir Y bueno Aquí Que dejé quemando No sé Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ok Tengo piedra quemada Aquí te traigo Ah Como ven Tengo mi pico gastado Por lo mismo De que estuve en el nether Ahí chameándole Un rato Tengo más piedra Del nether La voy a echar Porque si la voy a necesitar Y que más tengo Tengo madera Ok Tengo huesitos Tengo esto Esto me lo dejo Esto me lo he hecho Para acá Esto Probablemente Esto Me sirva Y bueno Les voy a enseñar Que he hecho Gente A ver Ok Tengo ahí rieles A ver Échame estos Por si acaso Y Vamos a dejar La caña Donde la Que pedo Que tiré Tiré los costales Costales de tinta Que pedo Bueno Esto Lo voy a dejar Y los costales de tinta Obviamente Tengo mi vagoneta Lingotes de hierro Me lo estoy acabando Mi hierro Gente A ver Era así No Así es caldero Así es vagoneta Voy a echarme uno más Nada más por Si las moscas Lo necesito Y esto lo dejo Y ahora sí gente Vámonos rápidamente Ya cayendo la noche Vamos a seguirnos allá Sube Sube Corre 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 Monito Hola vacas Que traza Eh Miren El vaquerío Órale Pululen Pululen Oh sí Horchata Oh sí Oh sí Tengan vaquitos Digo Becerritos A ver Espérenme gente Bueno gente Perdón Por la pequeña interrupción Pero bueno Tengan mis becerritos Tengan Denme becerritos ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Por ahí? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Creo que ya son todos Ni modo Aquí hay una que se la pela Bueno gente Vámonos Ya necesito que hacerla Como un caminito Se ve re feo aquí A ver Eh Eh Pluto Ok Y bueno gente Aquí armé Un pequeño taller Como ven Ahí tengo unos cofres Aquí no tengo nada Uy Uy está la guía Siempre que llego al nether Y estoy grabando Creo que por el programa Que por el que estoy grabando Este se la guía Ok Retras de lava Y aquí que estoy quemando Ah miren Ok Aquí me quedé Y bueno Esto es lo que estuve haciendo gente Vine a poner los rieles Que tenía Como ven Estoy aquí haciendo mi camino Y toda la cosa Sualala Es un túnel Bastante Extenso Creo que ya se los había mostrado No No se los había mostrado Bueno Esto es para conectar Con el otro túnel El nether Obviamente No Vamos a tardar Muy bien Pero bueno Es más suficiente Que ir corriendo Y bueno Así con el Con los rieles En sí Tengo mayor Este Velocidad Amigas Que hasta aquí Me quedé De redstone Ching Bueno Vamos a ir avanzando Así Ching Se ha molido Bueno Ya vamos a avanzar Así Ok No Órale Salte Re para acá Cha Y bueno Vámonos corriendo Gente Porque Necesito Que enseñarles Cómo es el otro lado Corre 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 Que te de hambre No Típico Que se canse A ver No manches Ahí anda Anda asmático Qué pedo Ok Aquí me quedé Gente A ver Dejen Organizo esto Porque si no Me va a estorbar A ver Creo que puedo montar Los carritos Vamos a dejar Ese hueco Lo más limpio Que pueda Ya está Y bueno Aquí Como me han estado Queriendo atacar Los gas Y por eso Necesito Ir cubriendo Aquí A ver A ver A ver Porque si son Muy molestos Órale Pero no te caigas Ok Vamos a quitarlo Que ya sobró Y luego Voy a venir A ponerle Las velitas Que me hicieron Falta Y bueno Ya vamos a dejarlo Así Corre 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 Ahí está Ah huevos Sabía que Ese güey Me había hecho Un desmadre Por aquí Es que les digo Que aquí Como me han estado Molestando A ver Si es que Me tuve que enfrentar A los gas Porque bueno Eso no lo quise hacer Este En cámara Porque Sabía que iba a tardar Mucho Porque la verdad Esto no lo hice En lo que serían Realmente Este Lo hice en Dos horas Me parece Si dos horas Y bueno Vas a completarle Total No le afecta Bueno Estalíse en dos horas Y no creo que Hubieran querido ver En dos horas Como estaba haciendo eso Obviamente Entonces por eso Decidí mejor Hacerlo así Por fuera Ok Y ya Corre Corre monito Ok Bueno Ese no afecta Vamos a ver Vamos a poner Este de aquí Nada más Me estoy haciendo Wey Ahí está Corre 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 wey Así papá Así Correle Bueno Aquí está La bajada Aquí también Está cubierto Por lo mismo De que Aquí se encuentra Nuestro portal Y bueno Vamos para acá Está como Medio satánico No estarse Transportando De un mundo A otro Y como ven Aquí estamos Con nuestro Caballesa Y no me traje Las manzanas Ni los huesos Chale Hijo de tu Corre Órale Quítate Pinche caballo Ok Aquí queda Nuestro portal Y ya no me acuerdo Para donde quedaba La casa Pero no queda Muy lejos De aquí Gente Yo Según Me acuerdo Ay Piche Zombi Chiquito Ay No Son dos Putos Órale 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 Soca ese puñal Ok Ha de haber Un spawn Cerca de estas madres Espérate Espérate Aguanta 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 Pinche caballo No manches Espérate Carnal El chile Quítate Que no respondo Ok Ha de haber Un spawn Por aquí Chale Yo pensé Que lo iba a encontrar Muy fácil No No lo encontré Nada La neta Desde cuando he visto Que puede haber Spawn Cercas Y no No se puede Encontrar A ver Oído No me falles Por aquí Nail Por acá Uy A huevo Mina A ver A huevo Después me acuerdo Como este venía Eh Hija de la chingada No Ni madres No vas a dar a mi Órale Jeje Ok Por la orillita Ahí We Ok Se me está laggeando Oh Minecraft No te laggees Oh Gran Minecraft No te laggees Ok A ver Vamos a descubrir Aquí un poco A huevo A huevo Un pinche mina Regálame un cofre Ni velas No traigo nada No traigo madera Ya nada más ando Perdiéndome Ustedes no se preocupen Ya después averiguo Cómo regresar A ver No ni me traje Mis herramientas Hinchete la araña Ok No andes castrando Espérate Cálmalas Bueno ya Vamos a ir de regreso A ver si me acuerdo Chet Ya me perdí Chetos Y me perdí O no No Típico Que me espanto Solo A ver esto Bueno lo bueno Es que traigo Una pala Que no ocupe Porque soy chingón Ok Vamos a ver aquí Aquí no hay nada Y bueno aquí Lo que menos quiero Es que me aparezca Una Una araña de estas De cueva Porque esas cabrunas Como envenenan Y no hacen mucho daño Sino como chingan Y bueno Por aquí llegué Acá no sé qué pedo Tengo hambre Obvio Acá juega Al explorador No es lo mío Ya se dieron cuenta Uy Fuck A ver A ver A ver A ver A ver Ok Ya bailó Nuestro pico Eh Por eso traigo dos Todo nada más Para jugar al explorador Al niño explorador Ok Aquí hay agua Ay wey Sube Sube carnalito Sube A ver Sube 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 Ahí está Aguanta ahí A ver ahí Ahí Tapo Y de aquí a dónde Bueno ya me dio hueva A unas para arriba A unas para arriba Ok Ok Bueno yo caí de aquí Entonces vayan Chalas Chalas Y yo Para qué quiero Producir A esta Rireles Y aquí tengo Diamadres Si me los voy a chingar Al fin y al cabo Esta mina ya no sirve Aquí tengo hierro Y una vez me lo voy a llevar Porque ya vieron que me hace falta Y bueno aquí encontramos una Encontramos la mina La vieja mina Yo la verdad Cuando apareció esto Este Me obsesioné Buscándola La primera vez Hasta que la logré encontrar Y me dio miedo Dejé de jugar Por lo mismo Que me dio miedo Ya Lo mandé a Chuba A un baile Que trance zombie Ya Ya valió Verga Ya valió Verga Ya valió Verga Uy Uy Churro Churro Mega Churro Mega Churrote No, mamá, me acabo de... No, entonces necesito ir al baño, gente No, mamá, me cagué Perdón de la palabra Me cagué, eh Y yo ya, 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 vi nada más ir los Creepers Y dije, ya, valió verga La verdad, hasta ustedes lo pensaron Porque era la verdad Uno ve Creepers Y sabe que todo valió verga Ok, aquí que hay No veo ni madre Ay, sí, es cierto, espérenme Qué mala onda A ver, opciones Sí, perdón, gente Ajustes de gráficos Está muy brillante Espero que vean, gente Disculpen Disculpen, en serio Porque nada más ando yo aquí y ustedes no andan viendo Una disculpa ¿Y aquí cómo recibe iluminación? Oh, aquí hay una vela Ok Nada más yo vengo a chingarme el iron Y ya lo dejo a la mina Y después vengo A explorarla Al fin y al cabo aquí la vamos a tener, gente No se va a ir A ver, acá qué hay Más iron Eso es lo bueno de las minas Y si tenemos suerte Encontramos diamantes Qué bueno, ya tenemos bastantes Ya sé, tengo idea Tengo una idea Tengo una idea ¿Dónde fue que vi eso? Ahí estás Vamos a chingarnos la mina De una vez Ay, güey ¿Qué pedo? A ver Nelly, madres A huevo A huevo Bueno, ya A ver Échalos Ahí está, gente Ahora sí Pa' que vean Nada más pa' que vean, gente Cómo los quiero Ahí está A ver Vamos a ver aquí Qué pedo Porque el carbón Ya saben que también me hace falta Bueno, creo que todo me hace falta Aquí en Minecraft Los recursos Se acaban rápido Se acaban Y luego uno se la pela Ver Oh, mam Fíjense Ya me están dando pa' mis tunas Monten para carnal Cero P2 Cero P2 Dejen recargo Espérense Espérate Qué chango loco A huevo Aquí Ya nomás uno Y ahí está Perdón si me obsesioné con la mina Pero ya les dije Son buenos recuerdos Son buenos recuerdos Para mí Ok Quedé en una Pinche araña Órale Ayúdame, cabrón A salir A ver A ver aquí Lo pego A ti Te voto Me estoy salvando De pura De puro churro Neta Me estoy salvando De puro churro Qué pasó Creeper Ah, miren De aquí salí Ay Ah, miren Acá vengo Más De esto Ahí hay un esqueleto Ahí ya no sé Vamos para acá Vamos a ver Aquí hay luz Ah, pues allá Más carbón Ni una vez Ok 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 Me super salvé De churro Todo por buscar Dónde estaba El spawn Pinches minas De carbón Aquí Qué pedo Qué pedo Con la carboniza Hierro Ahora sí tengo hierro Cuando lo necesito Eso es todo Minecraft Me adora Me adora Ok Vamos a hacer Pinche pico De Al fin y al cabo Ya tengo hierro Para hacer otros Más carbón Miren Qué pedo Cuánto carbón No, creo que Minar Donde están las minas Gente es el mejor Que podemos hacer ¿Eh? ¿Le saltan recursos? No se preocupen Las minas Las minas Por algo son las minas Miren Cuántas ors De carbón Estamos encontrando Voy a llenar Mi inventario De carbón Ahorita A huevo La verdad no dejo De hacerlo Gente Perdón Pero es que Me está dando Experiencia Miren ¿Se acuerdan Que dije Que tenía que hacer Una minadera Así cabrón Ahí está Nuestra mina Deja Obvio que Nuestra mina Necesitamos ir Acá Echarle De chido Pero ya no es tan necesario ¿Eh? No mami Ya me volví a agarrar La noche No Fuck Yo pegué Esa velita Ahí O ya estaba No Creo que si Yo la pegué Ok Cero pedaz Cero pedaz Cero pedaz Cero pedaz Ay 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 Espérate carnal Espérate Al chila Aguanta la vara Aguántala Aguántala Uy Jeje Carbón ¿Qué tranza caballitos? ¿Van a hacer el paro? Ay Güey A ver ¿En dónde estamos? Coordinadas A ver Vamos a posicionarnos aquí Vamos a buscar ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ok Estamos Cuarenta y nueve Sesenta y cinco Menos Trescientos ochenta y nueve Ah Perdón Me equivoqué de botón A ver Entonces Camino para acá Ah Pinche araña Ahora Dejen Hecho un Explore Explore un poco Por aquí Porque no me acuerdo Ni madre ¿De qué pedo? Ok Ya estamos recuperando Experiencia Gente Después de que Hemos perdido En dos ocasiones Toda la experiencia Ya la estoy recuperando ¿Cuántas arañas hay por aquí? Nada más me están siguiendo Hola porquito Cero pedos Ya no quiero matar Porquitos Ni nada Tengo comida de amadres Que por acá nos hicimos ¿Se acuerdan? De toda Esa pinche comida Ah si se le sacan Los recursos Chido Cero pedos Carna ¿Cómo estás? Hola Esqueleto Uy wey Dame Huesitos A ver si vemos Unos perros Por aquí Ahorita Sé que por ahí Por donde están los cabellos Hay perros Ya lo sé Solo ando Revisando Que hay aquí Alrededor Y den más caballos Que bien Demasiados caballos Diría yo Y bueno Creo que por allá Se encontraba mi casa A ver Dejen veo Creo que sí Ya no me acuerdo bien Uy wey ¿Qué? Creeper Zombie Me hecha el zombie Y el creeper Si me serviría Pues para echarme Pues acá Lo chido No lo Vemos quién sobrevive Primero Quién es el rival Más débil ¿Qué pedo Con las flechas Ahí Bien encajadas Bien clavadas Y bueno gente Como ven Aquí nos aventamos La chida Consejo Para que no les explote Un creeper Atáquenlo de frente Es lo mejor Que pueden hacer Ya vieron Un esqueleto No dejen que los vean Dejen que venga Ustedes Y atáquenlo primero Son más débiles Un ender Pues un ender Cero pedos con ellos No se metan con ellos Pero bueno Esos son mis consejos Ven un creeper Atáquenlo de frente Las veces que sea necesario Ven un esqueleto Cúbranse Y un zombie Pues un zombie Atáquenlo de frente También Uy Perro ¿Qué trae ese perro? Espérame Déjame ir por huesitos Para ti cargar Y estos Chingaderitas Planeta No hay Método deficiente Para Chingárselas Pues si Para que te estén Chingando Arañas Pues las arañas Son un poco Torpes Los zombies Los zombies Los atacamos de frente Bueno Esos son los métodos Más eficientes Que conozco gente Espero que les sean útiles A ustedes Hola carnal ¿Cómo estás? ¿Quieres un huesito? No mames cabrón Espérate Hola Yay Yay Perro Perrito Tengo perro ¿Dónde? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Tengo mi primer mascota Vente carnal Ahí hay otro Venga che perro ¿Les gusta? Uh Sí Tengan perritos Para mí Hola carnalito No mames ¿Dónde está el hijo De la Hijo de putz No te pases No te pases de De verdad Son mis perros A huevo No mames Mis perros A ver A ver canales ¿Qué pedo con el ataque? ¿A huevo? Órale firulais Chatele ¿Vieron los rurats? Si vieron los rurats Saben quién es firulais Bueno Gente Ya hasta aquí Le voy a dejar El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Voy a buscar mi casa Este No me acuerdo Dónde está Ahorita Porque como es de noche No me ubico muy bien No tengo muy bien Mi gps nocturno Y bueno gente Hasta aquí Le voy a dejar Espero que les haya gustado Y bueno Bye bye gente Adiós Jajaja Muchos perros Son bien pro Ojalá me los chinguen ya Bueno Me despido Con todas estas flechas clavadas Y mis super perros Que ya fueron a atacar por allá Y bueno Bye bye Adiós Adiós